Hola, esta es la segunda parte de la clase Leo y Aprendo de las historias de cuarto básico. En la primera clase cumplimos un objetivo que era aplicar la estrategia de recapitular en la comprensión de un cuento. En esta sección vamos a aplicar, vamos a trabajar por el cumplimiento, por el logro de los siguientes objetivos. 1. Determinar el significado a partir de prefijos y sufijos y profundizar en la comprensión de narraciones leídas. Primero te pregunto, ¿qué estrategias aplicas para determinar el significado de palabras desconocidas? Preguntarle a alguien, bien, muy bien. Buscar en el diccionario, excelente. ¿Determinar cuál es el significado de una palabra a partir de su contexto? Muy bien, ahora te voy a enseñar a determinar el significado de una palabra a partir de los prefijos y sufijos. El prefijo es una partícula, es decir, una partecita chiquitita que está al inicio de una palabra que modifica, cambia el significado de esa palabra. El sufijo es una partícula que está al final de una palabra que también modifica, cambia el significado de la palabra. Ahora, vamos a ver cuál es el significado de mente. Veamos el rectángulo azul. Mente es un sufijo que se utiliza para formar adverbios de modo. Entonces, miremos los ejemplos. Abajo, dice Mente, rápidamente, sabiamente, astutamente, lentamente. Rápido es, bueno, puede ser adjetivo o adverbio. Si yo le agrego el sufijo mente, estoy queriendo decir que alguien hizo algo de esta manera. Es decir, ¿de qué manera? De manera muy rápida. Sabiamente, por ejemplo, alguien que actuó sabiamente, es alguien que actuó de manera sabia. Astutamente, que alguien haya actuado astutamente, es que alguien actuó de manera astuta. Lentamente, quiere decir que alguien actuó de forma muy lenta. Entonces, mente indica forma, manera, modo. Entonces, en este enunciado que aparece al principio. Sostenida sobre unas patas de gallina que la hacían girar constantemente. ¿Qué significará constantemente? Propon un significado en tu cuaderno. Date el tiempo que necesites. Para eso te recomiendo detener el video si lo estás viendo por YouTube. Y a continuación, vamos con el prefijo co, com y con. Estos prefijos significan junto con. Eso aparece ahí en el recuadro azul. Veamos los ejemplos que aparecen más abajo. Veamos la palabra ahí, comadre. Combinar, convivir. A ver, combinar. Combinar es que estoy juntando, hacer que coincidan dos o más elementos. Es decir, yo junto dos o más elementos. Convivir es que dos o más personas viven juntas. Coautor es que una persona es autor de una obra literaria, por ejemplo, junto con otro. Compartir, si estamos hablando de personas, compartir es que dos o más personas están en algo juntas. Por ejemplo, comiendo juntas. Están compartiendo alimento. Comen juntas del mismo alimento. O viven juntas una misma experiencia. Como ver una película, como estar reunidos. Y comunidad es un grupo de gente que vive juntas o que realiza cosas juntas o vive en una misma ciudad, en un mismo barrio. Veamos el ejemplo, el enunciado que aparece al principio en el recuadro en negro. Dice, Prometido viene de promesa. Si co, com y con significa junto con, ¿qué significará la palabra comprometido? Propon una definición en tu cuaderno. Date el tiempo que necesites. Entonces, yo voy a continuar. Veamos el rectángulo azul. Dice, prefijo, in o im. Significa negación. Veamos los ejemplos. Increíble significa que no se puede creer. Independiente, que alguien no es dependiente, que no depende de nadie. Imposible, algo que no es posible. Innecesario, algo que no es necesario. Entonces, veamos estos dos enunciados. Dice, vio la rueca y el uso prodigiosos y quiso comprarlos de inmediato. ¿Qué significará la palabra inmediato? Mediación. Significa que hay algo entremedio. Algo, alguien que se realiza algo entremedio. Ahí te doy una pista. Luego, pasó infinidad de noches sin dormir junto a la ventana de su cuarto. Finidad viene de finito. Si no sabes el significado de la palabra finito, búscala en el diccionario o pregunta. De ahí, propon un significado, una definición, perdón, para la palabra infinidad. Luego, el prefijo pre. Veamos el recuadro azul. Pre significa antes de. Ejemplos de esto son preexistir, precocido, preescolar y prefijo. Preescolar es la etapa en que los niños se educan antes de la etapa escolar. Prefijo es esta partícula que viene antes de la parte principal de la palabra. Preexistir es que de alguna manera existe antes de, antes de otra persona. Entonces, veamos este enunciado que dice, no te preocupes padre, la próxima vez tendrás más suerte. Pero pon una definición para la palabra preocupes o preocuparse. En tu cuaderno. Luego, veamos el recuadro. Dice prefijo des. El prefijo des indica negación o acción inversa. Muy parecido al prefijo in. Ejemplos son deshacer, deshabitar, desaparecer. Ojo que no toda palabra que comience con des tiene este significado. ¿Ya? Pero muchas sí lo tienen. Deshacer es como destruir o hacer lo contrario a algo que se hizo. En el fondo, si yo hago la cama, la deshago. Es decir, saco las sábanas, la revuelvo entera. ¿Ya? Deshabitar es lo contrario a habitar, a vivir en un lugar. Es decir, es irse de ese lugar. Alguien que deshabita una casa es que alguien estaba viviendo en una casa y se va. Ah, desaparecer es lo contrario a aparecer. ¿Ya? Entonces, leamos los enunciados que aparecen en los recuadros negros. Dicen, pero al desnudarse la última vez, olvidó quitarse de la trenza una horquilla de brillantes. Y las hermanas, como es natural, lo descubrieron. Descubrieron. ¿Cuál propone un significado para la palabra descubrir? Aquí, de alguna manera, se está utilizando la palabra cubrir en sentido metafórico. No es que efectivamente se esté cubriendo algo con una sábana, sino que se está cubriendo un secreto. Y luego este secreto se descubre. ¿Ya? Ahí te di una gran pista. Se está ocultando. A eso se refiere. Ocultando o descubriendo. Luego, el siguiente enunciado. Sus hermanas comenzaron a desconfiar. La interrogaban, la espiaban de día y de noche. Propone una definición para la palabra desconfiar. Pasó infinidad de noches sin dormir junto a la ventana de su cuarto. Desolada, probó agitar la pluma. Solás, la palabra solás, significa alivio. Desolada viene de ahí, de esa palabra. Solar es aliviar. Propone entonces una definición para la palabra desolar en tu cuaderno. ¿Ya? Continúo. Durante, perdón, el prefijo re. El prefijo re tiene varios posibles significados, pero te voy a enseñar tres. El primero indica repetición, reconstruir. Es volver a construir. El segundo indica intensificación, que algo, estamos diciendo que algo, pero con mucha intensidad. Por ejemplo, re bueno, no estoy diciendo solamente que algo es bueno, sino que estoy diciendo que es muy bueno. Re bonito, estoy diciendo que algo es muy bonito. También se usa el requete. Requete bonito, requete bueno. Tres, indica oposición o resistencia. Por ejemplo, rechazar. Entonces, leamos este enunciado. Durante días y meses te he buscado a costa de terribles penalidades, te he reencontrado. El prefijo re en la palabra reencontrado. ¿Qué significado tiene? ¿De repetición? ¿De intensificación? ¿O de oposición? Respóndelo tú y propon una definición en tu cuaderno de la palabra reencontrar. Luego, por último, el sufijoísimo oísima, que ahí está en el recuadro azul, significa que tiene una cualidad en su más alto grado. Por ejemplo, pobrísimo es que es lo más pobre que se puede hacer. Bajísimo, que es lo más bajo que puede hacer. Y tristísimo, que es terriblemente triste, que es lo más triste que pueda haber. Entonces, en el recuadro negro, arriba, dice He cruzado ríos veloces, áridas arenas, profundos bosques, montañas altísimas, para volverte a ver a ti, amor mío. Propone en tu cuaderno una definición para la palabra altísimas. Y ahora, ya cumplimos un objetivo, que es ver cuál es el significado de palabras a partir de sufijos y prefijos. Y ahora te pregunto, ¿qué son las causas y consecuencias de una acción? Una causa es el motivo o lo que origina una acción. Y una consecuencia es lo que se produce, es el hecho, la acción, producto de otra. Por ejemplo, si llueve y se moja el piso, la causa es la lluvia y la consecuencia es que se mojó el piso. Entonces, te invito a completar estas oraciones para determinar cuáles son las causas o consecuencias de los eventos que se mencionan en ellas. Escribe en tu cuaderno estas oraciones y complétalas. Dice 1. Después de ir el tercer domingo a la iglesia, las hermanas mayores sospechan de la más pequeña. ¿Por qué? Tienes que ver ahí cuál es la causa. 2. El halcón abandona a la muchacha. ¿Por qué? Tienes que contestar cuál es la causa de que el halcón haya abandonado a la muchacha. Por eso, ella debe. Tienes que ver cuál es la consecuencia de que el halcón haya abandonado a la muchacha. 3. La muchacha gasta tres zapatos de hierro y rompe tres bastones de acero. ¿Por qué? Tienes que ver cuál es la causa. 4. Después de que la joven ha llorado junto a él tres noches, el finitz despierta. ¿Por qué? Tienes que ver cuál es la causa. Y ahora después tienes que ver la consecuencia. Por eso, entonces ahí escribes la consecuencia de que el joven haya despertado. Y por último, te pregunto. ¿Por qué es importante evaluar críticamente la actitud de los personajes? Esta pregunta la vamos a responder al final. Ahora te invito a evaluar la actitud de algunos personajes. Responde las preguntas que están en cada uno de los puntos. 1. ¿Qué te parece que el halcón haya abandonado a su amada sin al menos conversar con ella? ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en la situación del halcón? ¿Por qué? En el punto 1 responde todas esas preguntas. 2. ¿Qué te parece el castigo que el halcón le impone a su amada? 3. ¿Qué te parece que la muchacha se haya sacrificado tanto por reencontrarse con el halcón? ¿Hubieras actuado de la misma manera? ¿Por qué? Se responde estas tres preguntas en el punto 3. 4. ¿Qué te parece la reacción de las hermanas al enterarse de que el halcón visitaba a la menor? ¿Por qué crees que actuarán de esa forma? Entonces, hemos cumplido los tres objetivos de la clase. El primero es aplicar estrategias de comprensión en la lectura de un cuento. Entonces te pregunto, ¿en qué ocasiones puedes aplicar la estrategia de recapitular? 2. Determinar el significado de palabras a partir de prefijos y sufijos. Te pregunto, ¿qué sufijos y prefijos aprendiste en esta clase? A ver, a ver, quiero que lo digas. Eso, el in, des, com o co, isimo, isima, re. Y 3. Profundizar en la comprensión de narraciones leídas. ¿Qué estrategias aplicaste para determinar cuáles son las causas y consecuencias de los hechos del cuento que eran mencionados en las oraciones que tenías que completar? Si la estrategia que aplicaste fue volver a la historia para ver cuáles son las causas y consecuencias de los hechos, eso está muy bien. Es una buena estrategia. Porque cuando uno a veces responde solamente de lo que se acuerda de la lectura, se le olvidan las cosas. Y por último, ¿de qué te sirve para tu vida analizar críticamente la actitud de los personajes? ¿Por qué crees que sirve eso? Te sirve, además de profundizar en la comprensión lectora, además de aprender a dar tu opinión, te sirve además para analizar también críticamente, dar tu opinión, las actitudes de las personas que viven a tu alrededor. Porque muchas veces puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con alguna de las actitudes. Bueno, con esto me despido. Que estés muy bien. Gracias por sintonizar la clase. Recuerda seguirnos en redes sociales. El Instagram es arroba aprendolibrelatam. Suscribirte al canal de YouTube y darle like si te gustó la clase y si te sirvió. Que estés muy bien y nos vemos en la siguiente clase.